No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. No, no te voy a hacer un minuto aquí. ¡Arriba, gobierno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué es lo que más cargas? ¿Qué es lo que más cargas? ¡Para tres! ¡Gracias! Alcólar y una de las millas y muchos de los habitantes ¡Arriba! ¡Arriba Né! ¡Una baixa de señora! ¡Ya! Alcólar y dos habitantes ¡Suscríbete al canal!